Atención, atención, todos los que están en sintonía con este programa, es temprano todavía. Atención a los amantes del béisbol, porque llega un invitado muy especial, un amigo de la casa. Recibimos, ¡iFit9! ¡Carlos Gómez! ¡Dice la calle, que es lo que no te mata, te hace más suerte! Comenta los reyes, piensan que me caí y no me vuelvo a levantar. Dice la calle, que es lo que no te mata, te hace más suerte. Comenta los reyes, piensan que me caí y no me vuelvo a levantar. ¿Sabes qué? Ahora que yo veo a Carlos Gómez, que te hace ese saludo, se me ocurre la pregunta, ¿en el béisbol los rangos se respetan? ¿Qué tiene que hacer un pelotero para ganarse unos rangos? ¿Qué tiene que ver los años en Grandes Ligas, los numeritos, el bono, lo que se ganó durante su carrera? ¿Qué hace que un pelotero sea caballo en general? La trayectoria, trayectoria y respeto hacia los otros compañeros. Y bien, ¿no? Porque tú sabes que hay veces que, no, cuidado, que el tipo... Sí, no es tan tanto, el tipo es... Pero una preguntita, Samuel, no lo voy a estanciar, ¿eh? Llévalo suave. Me saludó con mucho respeto por no lo voy a estanciar. Amigo mío, llevámoslo suave. Pero yo este queaba a Carlos Gómez, ¿eh? Ah, el perreo. Paja una cosa y miraba a todos lados y eso. El perreo es válido, es válido el perreo. Especialmente, mire, yo fui crucificado por lo que se está haciendo ahora. Ajá. En mi tiempo y en mi época no se permitía perrear mucho. O sea, yo evolucioné la vuelta y me gané muchos problemas en el juego por eso. Sí. Pero el que no tiene su flow... ¿Tú haces un pelotero malo con perreo? No, es verdad. Porque el perreo, ¿qué es? O sea, dame un ejemplo de perreo. El perreo es sencillo. Por ejemplo, tú... El perreo es que un juego está apretado. Y el tipo viene y está en el swing. Pan, dio el palo y se acabó mirando la bola y tiró el bate que cayó allá en el tercer piso y se fue así de lado poniendo. Ya eso es perrear. Entonces... Spark is lit. I think Brian McCain and Freddie Freeman are doing all the talking. And then Gomez starts chirping. Pero entonces, ¿tú sabes lo que eso implica, verdad? ¿El qué? ¿Tú implica que en el próximo turno se la van a pegar? Fácil, por lo menos en la época de él. O sea, eso es como establecido. Ah, tú perreate, tranquilo. El pilla se queda mirando. Este no, disfruta, tranquilo. Se queda mirando. ¿Y lo pilla el coge en cuerda con eso? Oh, pregúntale a lo hombre. Bastante, bastante. ¿Verdad? En ese tiempo, sí. En el tiempo mío, cogían cuerda y te tiraban bien pegado o te daban un pelotazo. Pero que en el caso mío, un pelotazo se convirtió en una carrera porque yo era un problema. ¿Y por qué esto era un problema? Porque yo corría demasiado. Entonces, me robaba la segunda, me robaba la tercera y anotaba sin decir... Ah, no, pero... Claro, ¿y ya tú estás retirado? Ah, ya, hace tiempo. Pero tú eres un muchacho joven. No es como uno lo sucede, es como uno se siente ahí para jugar pelotas y me sentía muy mal. ¿Verdad? Pero ¿qué edad tú tienes? Tengo 38, voy a cumplir 38 años. Oye, esos 38 años retirados. Ah, profesor, es que... ¿Y qué tú haces, por ejemplo? ¿Qué tú haces? ¿Qué hace un pelotero después de retirar? ¿Qué hace un pelotero después de retirar? ¿Qué hace un pelotero después de retirar? No, pero no cualquier pelotero, un pelotero joven y sanguíneo. Sanguíneo, sí. No, no, y se le ve sanguíneo. Él tiene suerte de que baila salsa. No, muchacho, el tipo es de todo. Te voy a adundar, tú. Yo estoy estresado. ¿Cómo estresado? Desde que yo me retire yo vivo estresado. ¿Pero por qué? De no tener estrés. ¡Oh! Estoy estresado de no tener el estrés. Pero para tú manejar esa energía que tiene Carlos Gómez, que todavía la tiene, ¿qué hace? No, tú sabes que uno de los propósitos principales, el cual me retiro ha sido mi familia, tengo tres hijos, el cual yo me levanto y hago la función de padre completamente. Estoy en el desayuno, que muchas veces lo llevo a la escuela, me levanto, hago mi ejercicio. Pero tú vives aquí, tú vives aquí. Vivo aquí, vivo aquí. Ya, muy bien. No, el tipo está aquí tranquilo ya. Una pregunta, Carlos, tú que viste muchos escenarios, tanto en las Grandes Ligas como aquí en República Dominicana. ¿Se parece un juego de Grandes Ligas en un playoff, en una semifinal, de repente en una serie mundial, a un juego aquí de Licea y Águila, usted que jugó con las Águilas? No. ¿No? No. ¿Por qué él tú dices que no se parece? Primero que tú entiendes todo lo que te están boceando. Ajá. Aquí. Ajá, aquí. Eso es lo primero. ¡Bateo ahora, muerto viejo! Ajá. ¿Cómo se ven acá? Y lo otro es que jugar aquí, tú estás jugando con tus fanáticos. O sea, donde quiera que tú vas, tú vas al Nacional, tú vas al supermercado, tú vas donde quieras. Y hay un fanático. Y hay un fanático. Dicen, Carlos, ¿qué fue lo que te... Al final, ¿qué fue ahí esa vaina? ¿Por qué? Tú tienes que retirarte. Ajá. Muy buena, muy mala, tú me entiendes. Pero en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, tú tienes tu espacio y tú no tienes esa cercanía con el fanático. Acuérdate que tú es una isla muy pequeña, que cada cosa que tú haces... Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo ve Carlos Gómez, un hombre que jugó pelota tan agresiva, el béisbol de hoy día? Un béisbol que lo vemos que ya hay otras reglas, que hay que tener cuidado con el catcher, que si tú lo chocas y eso es interferencia, que ahora es con un tiempo, que el bateador tiene que entrar a la caja de bateo, que el pitcher tiene que tirar rápido. ¿Cómo tú analizas desde tu punto de vista y qué es esto que está pasando hoy día? ¿Le conviene o no al béisbol? Yo creo que debe haber un balance, porque el juego ha evolucionado, pero uniendo las dos partes se puede disfrutar un juego, pero de una sola parte, de la parte electrónica, va a aburrir el juego. El fanático, yo, si yo pagara un ticket para ir a ver un juego, yo quiero ver contacto físico, yo quiero ver perreo, yo quiero ver... A ti lo que te gustan los playtos y eso. No, porque... No, 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 a ti te gustan los playtos. Usted va a un juego de béisbol. Ajá. No me diga a mí que usted no quiere ver un manager y salir a discutir o a pelear por su jugadora. Ajá. Sí, sí, sí. Y con el árbitro y la vaina, entonces ya eso se perdió. ¿Me entiendo? Entonces, ese chipeo es lo que hace que el juego sea tranquilo. Él le gusta, le gusta. Yo no le gusta, él está activo. Carlos, mira, yo no soy muy conocedor adentro así del béisbol, pero veo muchas cosas en las redes. Y yo veo como que tú en las redes le pegas lo que hablan a la gente, a algunos peloteros. No, no, con los colegas... ¿Con quién fue? ¿Con quién fue que te hiciste? Con los colegas to' frío-nieve. Ajá, to' frío-nieve. Sí. Pero en la última semana se le tuvo que dejar caer matido de todo a uno. ¿A quién, a quién? Dile el nombre. No, pero pon en contexto, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Como él te dice, no fue atando el béisbol. Fue un temita en el cual yo soy, como usted lo dijo, yo soy una persona que en las redes soy jocosa, tengo mi carisma, monto pila, pero una pila sana, no para dañar. Ajá. Entonces ese pelotero... Amigo tuyo, ¿eh? Sí, amigo mío. Sí. ¿Cómo que se llama, Albert? No me acuerdo. No, es que yo tampoco me acuerdo. Yo no, pero digo tú. Ajá, ahora vamos a dejar el público así, sin saber qué pelotero es. No, había una dinámica, había una dinámica. No, pero diga él, no, pero oye, es tú en televisión. El potro, el amigo Hansel Alberto. Hansel Alberto. Es amigo de nosotros. ¿Qué fue lo que él te dijo primero? No, no, mira, primero voy a empezar diciendo que si en algún momento yo le he faltado, que me disculpe. Perfecto, el perdón. ¿Por qué? Porque él es... Perdón, vida de mi vida. Él es una persona que lo que yo entiendo es religiosa, ¿me entiendes? Entonces eso fue uno de mis puntos. Muy buen tío. El cual yo le pegué, porque digo, si tú eres religioso, yo soy un impío, ¿me entiendes? ¿Cómo? Sí, entonces yo puedo montar pilas, yo puedo atacar, yo puedo joder con ciertas cosas. O sea, tú como religioso, tú tienes que tener un cierto manejo. Un manejo, exactamente. Entonces tú... Y él te pegó como que te pegó un... Entonces está tirando salivita caliente, entonces yo le respondí para atrás y tuvo que cerrar sus cuentas de tu ida. Tú estás relajando tú. Mala mía, mala mía foto. Pero ¿qué fue lo que él te dijo que te llevó a esa respuesta que tú le dijiste de lo tanto tiempo que tú tenías en Grandes Ligas? Siempre ha habido un mito, porque es un mito. Carlos Gómez es un pelotero con mala conducta, ¿verdad? Sí. Entonces, mi respuesta fue contundente. Yo tuve supuestamente para ti y para muchas personas mala conducta, pero dura de tres. Y tú eres un pastor de la iglesia y a los cinco años estás fuera de la jugada. ¡Ay, ay, ay, ay! No se lo comió, no se lo comió. Carlos, algo. Yo muchas veces veo... Dale cuatro males, ese tema. No, no, no. Y de verdad, públicamente yo lo digo. Alberto, si yo te estoy faltando, disculpa, me entiendes, pero... Es un buen tipo. Tú sabes qué clase de persona soy yo y tú sabes que si tú tiras piedra, no esperas que te tiren manzana. No, 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 manzana no. Carlos, algo muy importante. Buenos años. Yo veo que muchos peloteros ya en retiro, o sea, se retiran a donde el béisbol, pero juegan su bolo, una liguita o algo. No, no estás haciendo nada. Te vas a poner bordo. No, no, no. Ajá, ¿y la bicicleta? ¿Ese tipo ha contado una bicicleta? Sobor. Sobor no, sobor no. ¿Y sobor no? No, sobor es para los frustrados. ¡Ah, bueno! No, no, no. No, no, no. No, y tipo... Sí, pues... No, pero hay muchos tipos, hay muchos grandes ligas que se quedaron y tienen sus equipos y salen por allá a jugar. Yo me encuentro sobor aburrido. ¿Por qué? Porque el sobolita cree que sabe más de bebo que profesional, entonces el juego se me hace lento. No, no, ya yo vi. No, y tú ves esas bolitas parajo, así, mira. No, mucha guantilita. Que tú lo ves caminando, que tú dices, pero vea, ¿cuántos años fue que duró un grande ligue este tipo? Y tú lo ves así, y que creen que hay que pagarle para jugar un juego. Dios mío, hermanito, ¿por dónde es que tú has jugado? ¿Tu juego no se hagan para allá? No corría nada. Vaya ese día y siéntese. Señores, vamos a darle un aplauso a Carlos Gómez, que está con nosotros en este programa. Es temprano todavía, Carlos. Redes sociales, para que la gente te siga diez veces. Claro. Las redes sociales de Carlos, por favor. Que vive haciendo live y vive viajando. Vamos, 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 Carlos. Real Carlos Gómez en Twitter e Instagram solamente. No quiero más problemas. Exactamente, ya tranquilo. Señores, es temprano, es temprano, es temprano todavía. Alleluia. Alleluia. Los reirees. Piensan que me caí y no me voy a levantar, pero dice en la casa.